Tengo miedo a perder tu cariño, me imagino mil cosas sin ver Al perderte no se lo quería, quitarme la vida, ponerle a beber Tú eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor Pero tú vienes toda mi vida, me das amor, besos, cariño y ganos Quiero que me digas el bolsito de mi vida y a ti quiero con locura Pero pronto, con pasión Yo te correspondo y te doy mi vida y en lo que más quieras Demostrándote mi amor Ahora sí Cuando tú ya no quieras mi amor, me verán en las puras cantinas gritando tu nombre, comando licor Tú eres todo el motivo que vengo, pa' vivir en el mundo traidor Pero tú vienes toda mi vida, me das amor, besos, cariño y ganos Quiero que me digas el bolsito de mi vida y yo te quiero con locura Pero pronto, con pasión Yo te correspondo y te doy mi vida y en lo que más quieras Demostrando que mi amor ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!